¿Por qué los católicos no comen carne en cuaresma? La cuaresma, un periodo de 40 días que precede a la celebración de la Pascua. Es una temporada significativa para los católicos. Durante este tiempo, los fieles participan en diversas prácticas espirituales, incluida la abstinencia de comer ciertos días carne. La renuncia a la carne en la cuaresma es una tradición profundamente arraigada que tiene sus raíces en la historia y la teología católica. La abstinencia a la carne en la cuaresma se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Durante este periodo, los fieles buscaban una mayor conexión con su fe a través de la penitencia, el arrepentimiento y la reflexión. La elección de abstenerse de la carne, especialmente los viernes, simboliza el sacrificio y recuerda la pasión y muerte de Jesucristo en la cruz. El viernes se elige específicamente porque es el día en que se conmemora la crucifixión de Jesús. Al abstenerse de la carne, los católicos buscan identificarse con el sufrimiento de Cristo y recordar el sacrificio que hizo por la redención de la humanidad. Este gesto de renuncia también sirve como recordatorio de la importancia de la penitencia y la humildad en la vida espiritual. La tradición de abstenerse de la carne no significa simplemente evitar un tipo específico de alimento, sino que también invita a los creyentes a reflexionar sobre sus acciones y hacer sacrificios personales. Al renunciar a algo tan básico como la carne, los católicos buscan fortalecer su autodisciplina y vivir de manera más consciente durante la cuaresma. La elección de la carne como alimento a evitar no es arbitraria. La carne, que a menudo se asocia con la indulgencia y la satisfacción de los deseos carnales, se considera un símbolo de los placeres terrenales. Al abstenerse de la carne, los católicos buscan apartarse las distracciones materiales y enfocarse en lo espiritual. Además, la abstinencia de la carne durante la cuaresma también tiene raíces bíblicas. En el Antiguo Testamento, el ayuno y la abstinencia se practicaban como actos de arrepentimiento y purificación. La cuaresma, que tiene sus raíces en la preparación de los catecúmenos para el bautismo en la iglesia primitiva, adoptó estas prácticas como una forma de purificación espiritual. Es importante destacar que la abstinencia de carne no implica una renuncia completa a la nutrición. Los católicos que practican la abstinencia suelen optar por alternativas como pescado, vegetales, frutas y otros alimentos no cárnicos. Esta elección también destaca la importancia de la moderación y la simplicidad en la alimentación durante la cuaresma. En resumen, la abstinencia de la carne en la cuaresma es una práctica arraigada en la historia y la teología católica. A través de este acto de renuncia, los fieles buscan una mayor conexión con su fe, recordando el sacrificio de Jesucristo y comprometiéndose con la penitencia y la humildad. La elección de la carne como alimento a evitar simboliza la renuncia a los placeres terrenales y la búsqueda de una vida espiritual más profunda durante este tiempo sagrado.